Música Hay cosas verdaderamente fantásticas. Solas, inconexas, transmiten poco. Pero juntas son capaces de obras únicas, especiales. Ya hemos oído hablar de máquinas, de acero, de harina, de pan, de panaderos. De un universo de elementos y factores que resultan en crecimiento, salud y evolución. La historia nos dice que si damos lo mejor de nosotros mismos, que si trabajamos con pasión, seremos trasladados a un mundo diferente. Encontraremos nuevos lugares, viviremos historias y momentos que nos guiarán a un lugar muy singular, donde aquel aroma alimenta cuerpo y alma. Con persistencia, cooperación, transparencia, ética y pasión, escribiremos una receta que quedará grabada en la historia. Si seguimos el camino correcto, cada vez seremos más, más fuertes, mejores. Y si miramos detalladamente, el pan, el acero, nuestras manos. Si oímos la soldadura de un chasis, el torno de una pieza, alguien pintando una chapa, un motor en marcha. Si sentimos el movimiento del agua, la belleza de los campos, la masa siendo amasada. La música será diferente, llegaremos más lejos. Por la noche, el tiempo retrocederá. El futuro ya está ahí y algo nuevo pasará. Si caminamos con confianza, conciencia y persistencia, el día de mañana será mejor que el de hoy. Pasión Ferneto